Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. Dicen... ¡Qué descaro! Tito Revilla admite como si nada que el gobierno de Pedro Sánchez le chivó la acción policial en sus oficinas. Descaro absoluto. En medio del escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco que había sido advertido por el gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera. De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, la delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito. Revilla contó en una rueda de prensa del pasado viernes, de 3 de marzo de 2023, convocada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Ngoichi Ocoa, de la forma más casual la acción irregular. Don Roberto Centeno, esto del señor de las anchoas, este malandril de los montes de Cantabria, cuenta un delito, o sea, cuenta un delito y no le pasa nada. Este señor rompe las reglas en el confinamiento, no le pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en este país? Y encima es el hombre considerado más simpático de España, y va todos los días al hormiguero, a lo otro, a lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este señor Revilla, que tenía que estar fuera de la política hace 10 años, sigue siendo el amo de una región, gracias lógicamente al PSOE, y por supuesto, un señor que le acaba de confesar un auténtico delito? Bueno, la verdad es que, estando don Fernando ahí, el que usted me haga esta pregunta a mí, y yo se la conteste, por si se la voy a contestar, no deja de ser una osadía por mi parte. Así que, salvo el superiorísimo criterio de don Fernando, yo le voy a decir… Usted explica el lado político. El lado político, bueno. Primero, Este personaje es un golfo que no hay por dónde cogerlo. Verdaderamente, los santanderinos no entiendo cómo a este mangante lo tienen ahí. Bien es verdad, bien es verdad, que como consecuencia de su sumisión al imperio del mal, pues ha recibido unos dineros y unas cosas, y tal y cual. Pero verdaderamente, a los santanderinos debería darle vergüenza tener a este presidente. Pero bueno, también a los barceloneses les debería dar más vergüenza todavía tener la alcaldesa que tienen. Pero vamos a ver, si la propia delegada de gobierno, que además es obvio que tenía que ser ella, ha filtrado el que, bueno, esta que la policía iba a investigar o iba a registrar, etcétera, esta señora es culpable de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si no fuera que este es un país sin ley, y por eso precisamente Rafael del Pino ha tenido el buen criterio de marcharse a Holanda, que por cierto, quiero decir aquí, que le han chantajeado, otro día diré de qué manera, para que diga que no se ha ido porque no haya aquí, digamos, no se respete la ley. Se lo han obligado a decir porque tenían en la mano, bueno, tenían en la mano, unas, unas, el demorar, el demorar unos meses, estos canallas, que son capaces de todo, demoran unos meses el que Ferrovial se trasladara a los Países Bajos. Y eso le costaba un montón de dinero, y entonces han preferido hacer eso. Pero fíjese usted, bueno, ahora lo explicará mejor don Fernando, pero es que, primero, esta delegada de gobierno en cualquier otro país estaría en la cárcel. La habrían procesado y estaría en la cárcel, por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si es que esto fuera un Estado de Derecho que no lo es, que es un cachondeo, la prueba de que esto es un cachondeo es esto, tendría que actuar de oficio, porque ellos tienen que proteger la ley. Pero fíjese usted, y con esto termino, fíjense ustedes, queridos amigos, esto, que este miserable, este golfo del presidente de Cantabria, es que le da igual, es que sabe, porque por muy tonto que sea, bueno, tonto no es, o sea, porque se está llevando dinero, bueno, para Cantabria, vamos a suponer, vamos a suponer que sea para Cantabria, de una manera indigna, haciendo la política que quiere el imperio del mal. Pero este tío está tan seguro, de que aquí no hay ley ni orden, y que a él no le pasa nada, que tiene las santas narices, de confesar un delito, de confesar un delito que es de cárcel, de revelación de secretos, y obstrucción a la justicia, y luego va a la tiparraca. Obviamente eso se lo tenía que haber dicho la delegada del gobierno, o el delegado del gobierno, no hacía falta que lo dijera, pero es que también, es que dice, he sido yo, ¿eh? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Aquí, ¿pasa algo? ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, que diga don Fernando, lo que harían con esta gente en Estados Unidos. Desde luego, entrarían en la cárcel, les pondrían el mono de color butano, el mono medio amarillo, medio rosita, y no saldrían de ahí en 20 años.